La dehesa Todo empieza aquí, en la dehesa de Extremadura. Un paraje único, natural, protegido, inalterable al paso del tiempo. La dehesa forma parte del ADN de nuestra tierra. No entenderíamos a Extremadura sin la dehesa. Igual que no entenderíamos la dehesa sin el cerdo ibérico. Mi cocina intenta ser un reflejo de nuestro territorio, de los productos que tenemos en nuestro entorno. Y evidentemente el cerdo ibérico es una de las joyas de nuestra gastronomía. Cuando a cualquier persona le das un jamón ibérico, lo acercas a Extremadura, lo acercas a nuestra tierra. Yo siempre digo que hay que cogerlo con los dedos, olerlo, testarlo, manusearlo y sentirlo. Pensábamos que, evidentemente, la puesta en escena de este producto era fundamental. Cuando acercamos a Yadró, donde tiene la tradición, la artesanía, es un producto hecho a mano, que pensábamos que envolvía perfectamente y complementaba nuestro jamón ibérico. Yadró, donde tiene la tradición, la artesanía, es un producto hecho a la verdad. Yadró, donde tiene la tradición y el estocho que tenemos en nuestro futuro. Yadró, donde tiene la tradición, la actividad y el tipo hecho a mano, para que nos acompañe y la tradición, la tradición y el nuestro. presentar y debutar el mejor jamón ibérico del mundo.